La película animada Coco está nominada para dos Oscars y por supuesto ya se ganó un Golden Globe, es tremenda película para los niños y ahora me acompañan dos de sus protagonistas en la versión en español, Angélica Vale y Angélica María, así que bienvenidas a las dos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Oye, primero que nada, esta película se ganó el Golden Globe y posiblemente se gane por lo menos un Oscar, porque es exquisita. De verdad que sí, además que es un homenaje a México, hecha con todo el amor del mundo a mi país y yo digo que en eso no nada más... El amor y el respeto además. El homenaje importante. O sea, bellísima. Y yo digo que no nada más se queda ahí, ¿no? Porque aunque sí es una fiesta muy mexicana, el Día de Muertos, creo que habla de la unión familiar y de tantas cosas que nos unen como latinos, ¿no? Más allá de qué país vengas. No, y ese tema de la vida y la muerte es un tema universal. Exacto. Entonces yo creo que por eso ha tenido el éxito que ha tenido y está hermosa la película, muy divertida. Tú estás muerta y eres la abuela, perdón, mamá Imelda, la abuela de tu personaje que es la abuela de la chancleta, que es la que tiene la chancleta y le pega a todo el mundo. Exactamente. Ok, estamos claros. Pero eso es lo lindo que tiene la película, que trata de generación en generación y cómo continúan, incluso después de la muerte, conectadas a través de la cultura y la tradición. Así es. Y habla de un matriarcado que también se da mucho en nuestro... Y por qué será, de dónde será ese matriarcado, ¿verdad? No sé, verdad, qué raro, qué bárbaro. Pero ya tú habías hecho una película animada anteriormente. Había, sí, pero no con Disney. Creo que el hacer una película animada con Disney es como llegar a otro nivel, ¿no? Y era un sueño que yo tenía desde que era niña y se me cumplió, insisto, con la mejor película. Debo confesar que mi sueño es hacer la voz de una película animada. Así que, Disney, aquí estoy disponible para lo que sea. Yo te paso el contacto. Desde Cenicienta, desde que era yo niña, quería hacerlo. Y hasta ahora lo logré. Y es difícil hacer actuación a través de la voz solamente, cuando solamente depende de tus inflexiones para provocar una emoción. No, es muy divertido. ¿Cuánto tiempo les toma, por ejemplo, hacer el personaje de cada una? Bueno, el personaje tomó un poquito más porque... Es más grande. Es más grande. Yo todo el día me lo aventé ahí. Bueno, desde la mañana hasta que tuve que ir a recoger a mis hijos a la escuela. ¿En un solo día? Sí, en un solo día y el otro día fue la canción. Pero mi mamá sí menos. Yo como cuatro horas. Qué emocionante. Y lo hicieron en diferentes partes, una en México y otra en Los Ángeles. Sí, ella en Los Ángeles y yo en mí. ¿Y estos son tus niños? Esos son mis bebos. ¿Que vieron la película y qué dijeron? Ah, no, imagínate. Bueno, se la saben todas, la cantan todas. Imagínense, con todas las cosas que han hecho ustedes y esta generación de los pequeñitos las va a recordar por esta película. Qué maravilla, ¿no? Precisamente por eso quería hacerla. Precisamente por eso me volví. Estos son sus personajes, estamos viendo. Mira, ahí estás. Sí, divino. Ahí estás de mamá y mía. Y ya vimos la tuya también. De la abuelita. Esa es la abuelita. Me encanta. ¿Y por qué da chancletazos? Cuéntame. Ah, porque así es como corrige. Así que imparte el orden. No, 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 no más música. No más música. Éramos acá abajo, no más música. Y los chanclazos al niño y todo un gato. Y imparte el orden con la chancleta. Pero luego me pongo dulcita, tan bonito. Esas son las abuelas. Esas son las abuelas a las que hay que tenerle miedo. Yo tenía una así. Pues no, mi mamá es más consentidora, ¿eh? Que no hay chancletazos. Gracias a Dios, no hubo chancletazos conmigo ni con mis nietos. Oye, bueno, pues yo les deseo la mejor de la suerte. Vamos a estar bien pendientes de ese Oscar. Y bueno, si se lo ganan, es de ustedes también, sin lugar a dudas. Así que. Gracias por haber venido al show. Es lo más cerca que he estado de un Oscar, así que sí, me lo voy a creer. Ay, buenísimo. Más nos vale, más nos vale. Gracias. A ustedes. Cambiando de tema, la super serie de Telemundo, al otro lado del muro, está encendiendo la pantalla de nuestra cadena todas las noches. Y una de las grandes estrellas de esta producción es el galán Gabriel Porras, que interpreta al gobernador Ernesto Martínez, un político como muchos, carismático y calculador, casado por conveniencia con esta popular ex reina de belleza, interpretada por Marjorie de Sousa, que le brinda la perfecta imagen pública que tanto necesita para su carrera política, la familia perfecta, pero sin duda la vida de él está muy lejos de ser perfecta. Y aquí está Gabriel Porras. Ay, María Celeste, ay, ¿qué les puedo yo decir? Nos juzgan mucho a nosotros los políticos, pero lo que queremos es el bienestar social y el de nuestra familia. Nada más. Sí, sobre todo mientras está teniendo a la par un negocio de trata de menores, que es lo que pasa aquí. Es un personaje corrupto y sin duda complejo es tu personaje. Sumamente complejo. Es que ahorita el mundo está en un momento bien complicado, María Celeste. Todos los políticos, ayer Vladimir Putin dijo que tenía unos misiles nucleares que pueden llegar a cualquier lado y señaló a la Florida. Mira, o sea, la gente ya no está pensando en la gente, la gente está pensando en sí misma nada más. Y Ernesto Martínez es un egoísta más de estos que dominan el mundo y que creen que por estar en esa posición de poder tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana. Le llaman daños colaterales y se llevan a unos cuantos por ahí entre las patas. A mí me parece deleznable, pero yo no puedo juzgar a mi personaje. Yo soy un actor que tengo que representarlo, por lo tanto lo quiero. Yo también lo quiero muchísimo porque lo que me gusta de tu personaje es que tú has sabido magistralmente cómo tener personajes que se diferencian uno del otro. Hay actores que yo los veo que como que tú le ves más de lo mismo en todos los personajes. En tu personaje no es así. Tú te entregas, lo identificas bien y se ve una historia completamente distinta. Este personaje tuyo, él escoge a Marjorie de Sousa, el personaje de ella, como su esposa por conveniencia, como yo decía, pero yo creo que eventualmente se llega a enamorar de ella. Ah, no, pero de volar se enamora de ella. Porque además el personaje de Marjorie, Sofía Villavicencio, es una gran mujer. Es súper inteligente, es entregada también en su puesto de primera dama, siempre está trabajando por los demás, ayudando. El tipo termina enamoradísimo. Sí, pero a la par tienes otra que trabaja también entregadamente, que es tu secretaria y te da más allá que servicio secretarial. Te da servicio de Mónica Lewinsky. Bueno, bueno, bueno. Ya saben que en la política siempre ha habido este tipo de cosas también. Bueno, Gabriela Vergara precisamente es como el cerebro malévolo de toda la organización. Ella es mi secretaria, pero también es la que me incita a hacer un montón de cosas diabólicas. Ella es como el cerebro malévolo. Sí, sí, bueno, de hecho tuvimos que editar la escena, porque estaba un poquito fuerte para la audiencia de las 4 de la tarde. Y estaba más fuerte todavía y la tuvieron que cortar mucho, porque Gabriela además entregó, es una gran actriz, se avienta muchísimo lo que está haciendo, igual que Marjorie, déjame decirte que las dos, pero primeras actrices. Bueno, me encanta lo que tú le dices a Gabriela un poco después. Vamos a escucharlo, porque me encantó esta frase que le dijiste a ella. Vamos a escucharlo. ¿No resulta que estás celosa? ¿Ey, ella, dónde vas? Ya me estabas excitando, deja la mano donde estaba, ¿quieres? Sí, seré un imbécil. Pero un imbécil con poder. Ay, pero yo quería escuchar más, porque bueno, a la verdad que eso es lo que pasa, que cuando tienen poder, los imbéciles, hasta los imbéciles, se pueden salir con la suya. Es horrible, es terrible. Además, Ernesto Martínez, yo me ponía a pensar un poco en Peña Nieto y en algunos otros políticos de mi país. Hay uno precisamente en el que está basado este personaje. Y estoy seguro que ellos en sus casas se sienten las mejores personas del mundo. Estoy completamente seguro que ellos no están pensando que están haciéndole un daño a nadie. Pero de verdad, cometen atrocidades que yo no perdonaría jamás. Bueno, pero tu personaje, y lo último que te iba a decir era, lo que me encanta de tu personaje es que él es malo, pero él mismo se convence de que él no es tan malo y de que lo que hace, lo hace por un bien mayor. Esa es su justificación todo el tiempo. Y lo que yo quería hacer es que cuando nos dijeron que el Telemundo tenía la intención de hacer series, super series, tratar de alejarnos un poco de la novela, es alejarse de este melodrama tradicional en donde los malos son, ¡ah! te vas a morir, como el Diablo Marrero. No sé si te acuerdas cómo me quedó ese. Que era como una caricatura, pero era simpaticísimo el tipo, ¿no? Y ahorita lo que traté de hacer es hacerlo más humano, a pesar de que es malévolo, lo traté de hacer un poquito más humano, más parecido a la... Menos blanco y negro, más gris. Exacto, más de muchos grises, con muchos matices, exacto. Me encantó, me encantó. Bueno, gracias, Gabriel. Gracias, Maricilés. Te vamos a estar viendo esta noche al otro lado del muro, en el horario que aparece en pantalla, a las 9.8 centro. Enigma de la noche, que fue, ¿cuál crees tú que fue el que nosotros pensamos que para ti era el que más te iba a molestar? ¡Ay, no! Lleva un oso polar encima. ¡Ah, ah, 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 ah!